Al dormir junto a ti Un duetí, un duetí, un duetí, un duetí, al dormir Un duetí, un duetí, un duetí, al dormir Un duetí, el amor crece en mí En tu cuerpo descubro mil restos de cariño Siento como un niño la ansiedad de vivir En mis ojos se mece tu inocente mirada Y al llegar la alborada no quisiera partir Un duetí, un duetí, un duetí, un duetí Al dormir, un duetí, un duetí, un duetí, un duetí Al dormir, un duetí, el amor crece en mí Un duetí, 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 un duet